No afloja en la marca Aldocibi, sigue uno contra uno. La meten al medio para que vaya girando el Rolfi, no tiene panorama. Mancuello, Mancuello... ¡Gol! ¡De Independiente el dromedario Mancuello! Un pase genial de espalda, con ojos en la nuca de Gastón el Rolfi. Montenegro y Mancuello fue serpenteando para la derecha hasta clavarla lejos de la mano derecha de Campo Adónico. Y el rojo gana temprano. El rojo a los 7.40 gana la Avellaneda. El rojo despeja dudas. El rojo apoya a Miguel. El rojo le gana el 2-0 a 0. Lo hizo Mancuello. Saca Velázquez. Lamberti. Saca Velázquez offside. Venga otra vez. Pica Menéndez, Pica Menéndez. Vale, vale, vale. Pica Menéndez. Penal. Ah, no, 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 no. No penal, sí, señor. Penal para Independiente. Pensé que iba a frenar porque el árbitro levantaba la bandera. Penal para Independiente. Creo que lo camisetearon. Tensión en la Avellaneda. 15 minutos de la primera parte. Llega el Rolfi. Hoy de azul el rojo. Montenegro. Montenegro, Montenegro. ¡Gol! Gol de Independiente de penal el Rolfi, le cruzó la pelota al otro palo a Campo Dónico, Independiente 2, Aldo Sivicero, es la recuperación del Rey de Copas, en el rojo 2-0 y de azul. Gol, el toque fue corto de Secafien, vino para Malcorre, entonces va por abajo, viene Secafien, frena y tira, engancha para el zurdazo, Secafien al arco, la pelota rebota en el número 4, al arco y gol, gol Martínez, gol de Aldo Sivicero, armaron fenómenos en la derecha entre Malcorre y Secafien, centro de Quique, la domina Martínez, dominó, se durmieron en el fondo, Aldo Sivicero 1, Independiente 2 lo hizo Martínez. Malcorre, la pelota que rebota, llegaba Asman y gol, gol Bildoso, gol, gol, gol de Aldo Sivicero, empató Bildoso, cuánto rebote perdido, por favor, pobre Miguel, en la que te metiste. 2-2 está el partido, parecía asegurado en la primera parte y con dos llegadas punzantes al 2-2, lo pone contra la pared de Independiente 2.